Estamos en Cali porque creemos en el Valle del Cauca, creemos en esta ciudad y creemos que es tiempo de empezar a pensar en la reactivación. Gixi Becerra hace parte de ACOPI, Valle del Cauca. Gixi, gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias. Estás encargada de todas las MIPIMES. ¿Qué tanta fue la afectación y de paso cómo vamos a hacer para superar esa afectación? Las MIPIMES en el Valle del Cauca representan el 98% del tejido empresarial en toda la región y es algo que también vemos a nivel nacional. Es uno de los tejidos empresariales más impactados. Si hablamos de pérdidas, estamos hablando de más de 3 billones de pesos en pérdidas porque más del 80% de nuestras empresas han tenido que cerrar o suspender sus actividades. 3 billones de pesos. Eso es un cuarto de la reforma tributaria, Paula, que pretende pasar el gobierno. Solo en pérdidas. En pérdidas. En las pérdidas que podemos identificar y mapear porque realmente hay una cantidad de situaciones en las cuales están viéndose afectados los empresarios y por supuesto para nosotros es absolutamente alarmante. Un tema que nos preocupa muchísimo es el tema de la pérdida de empleo formal y de empleo estructural que es a donde más le apuestan nuestras MIPIMES. Bueno, había una cifra que se había entregado desde ACOP y me gustaría que usted nos la corroborara o nos dijera qué ha pasado con esa situación porque se hablaba de 500 contratos laborales que se iban a suspender en estos días. Eso pasó porque es que si usted multiplica un contrato laboral por una familia de cuatro personas, que es como el promedio de lo que tienen las familias, pues estamos hablando de muchas personas que se quedan sin sustento. La noticia es un poco más desalentadora. Realmente nosotros hemos hecho dos jornadas de acompañamiento con el Ministerio de Trabajo para todo el tema de relaciones laborales y hemos podido identificar que esa cifra ya va alrededor de unos 1.600. No puede ser. Yo me quedé cortita entonces hace rato. Sí, porque esa información fue cuando recién arrancamos el tema de la situación de la pandemia, pero es que ya llevamos cuarenta y tantos días, ya vamos casi para 50 días y realmente las empresas tienen que tomar decisiones. O sea, pase lo que pase, el martes hay que pagar la prima. Así la empresa esté cerrada, pase lo que pase, igual la empresa tiene que pagar. Tiene que pagar los impuestos, tienes que recibir los inspectores de las instituciones, tiene que mantener las certificaciones. Entonces, pase lo que pase, la empresa tiene que responder. O sea, que es una situación absolutamente crítica para las organizaciones. ¿Y qué se puede hacer para solucionar esto? O por lo menos en cuánto tiempo se podría recuperar a como estaban antes. Las acciones son urgentes. Lo que nosotros necesitamos es tomar acciones urgentes. Nosotros sabemos que desde el gobierno nacional, local, municipal, hay toda la voluntad, pero lo que necesitamos es que las acciones sean inmediatas. Hay una puntualmente que estamos solicitando desde el sector empresarial del Valle del Cauca, que ha estado unido trabajando de la mano con las instituciones, y es que el Valle del Cauca tenga un tratamiento especial, un salvamento especial. Hemos barajado varias alternativas. Dentro de esas, una de las más importantes es que se emita una declaratoria de emergencia social, económica y ambiental para el Valle del Cauca, para poder tener esas políticas, esas acciones de carácter urgente y de emergencia para poder salvaguardar el tejido empresarial del Valle del Cauca. En el marco de esa emergencia social, económica y ambiental, pues obviamente se podrían proponer varias alternativas para mantener el empleo, para generar flujo de caja en el sector empresarial, y sobre todo también para aportar en los compromisos que tienen que cumplir las empresas. Y si las pequeñas y medianas empresas son las que más están sufriendo en toda esta coyuntura, porque ese fue como un diagnóstico que entregó en la Cámara de Comercio, y se lo pregunto porque es que las dinámicas de funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas son muy distintas a estas multinacionales, grandísimas, que también se están viendo afectadas, por supuesto que sí, pero es que manejan unos flujos de cajas diferentes, tienen tiempo para aguantar y sostenerse, no por tanto rato. ¿Es así? Es así, es así. Sí, tuvimos empresas que desde el 28 de abril, perdón, al 30 de abril, que fue dos días de haber empezado el paro, después de esta situación tan compleja que vivíamos, dijeron, o sea, no, yo no puedo pagar la nómina, y voy desde el 30 de abril, estamos reportando suspensión de contratos. Pero hay una cosa que es muy importante, y creo que a toda la audiencia es importante que nos quede claro, y es que el tejido empresarial del Valle del Cauca es uno solo. Nosotros como ACOPI representamos a las MIPIMES, micros, pequeñas y medianas, pero todo el tejido empresarial y las grandes empresas para nosotros son nuestras anclas. Si nosotros tenemos empresas grandes, incrustadas en las cadenas globales de valor, exportando, generando riqueza, nosotros estamos en esa cadena. Entonces nosotros, por supuesto, también sabemos que todos tenemos que funcionar para poder que el tejido empresarial se mueva. Así que sabemos que la estructura de nuestras empresas es muy crítica, nosotros venimos presentando unas situaciones muy desafortunadas en temas de materia laboral, en temas de incumplimientos en el tema tributario, porque las cosas hay que decirles, hay que llamarlas por su nombre. Por eso le hemos dicho al señor, al director de la DIAN y al gobierno nacional, y hemos entendido que el trabajo se tiene que hacer en el legislativo para poder que el sistema sancionatorio en Colombia no sea tan inclemente contra las empresas, por ejemplo, porque en este momento, independiente de lo que esté pasando, a las empresas de la DIAN las está embargando, por ejemplo. Y si tenemos una visita... Y adicional a eso, si en este momento un inspector de alguna entidad tiene que hacer una inspección del que sea y llega a la empresa y está cerrada, pues lo glosan o seguramente lo sancionan. ¿Y el director de la DIAN le ha dicho algo? ¿Ha habido alguna respuesta por parte del gobierno? Nosotros compartimos una reunión esta semana precisamente con el director de la DIAN y digamos que hicimos un análisis y creo que todos tenemos que tratar de entender cómo está estructurado el sistema tributario en Colombia. La OCDE dijo que nuestro sistema es muy difícil, muy complejo, muy regresivo y adicional a eso, pues no está de acuerdo con todas las tendencias internacionales. Entonces, hay una cosa que hay que empezar por reconocer, uno. Y dos, lo que nos quedó claro es que no pasa por la decisión de la DIAN, sino por el legislativo. Por eso que es muy importante que trabajemos todos en equipo. En eso quiero hacer un reconocimiento al bloque parlamentario del Valle del Cauca porque realmente ha estado allí. Ha estado allí, lo tiene claro, pero pues obviamente necesitamos el concurso de todo el Congreso de la República que debería estar también volcado, trabajando 7x24 por el salvamento de las empresas. Justamente sobre ese punto ahora que se está buscando redactar un nuevo texto para la reforma tributaria y el ministro de Hacienda lo que va a empezar a hacer es un recorrido por las regiones para recoger esas inquietudes. ¿Cómo van a participar ustedes desde ACOP y Valle para contarles lo que están necesitando las pequeñas y medianas empresas para que esa tributaria, pues claro, recaude los impuestos que necesitamos todos porque sin impuestos no podemos vivir en sociedad. Así es. Pero que sea favorable para esa reactivación, la generación de empleo y el desarrollo de esa MIPIME. Nosotros hemos hecho equipo con el resto de los dirigentes gremiales y con el resto de los gremios en el Valle del Cauca porque somos uno solo. Sabemos que nosotros representamos a las MIPIME, pero también sabemos que somos una unidad en el tejido empresarial. En el marco de esas propuestas estamos trabajando sobre unas estrategias en las cuales estamos enmarcando. Lo primero que te acabo de mencionar, el tema de la emergencia social, económica y ambiental para el Valle del Cauca. Lo segundo muy importante es la ampliación del PAEF con una mirada especial para el Valle del Cauca porque a pesar de que sabemos que el modelo es muy bueno, el modelo necesita cubrir más empresas reales del país. Ahora, no se puede segmentar solamente para empresas de solamente 50 empleados. Nosotros acá tenemos empresas que son también igual de menos de dos empleados y de tres empleados. O sea que el PAEF tiene que cambiar. De otro lado, en algo que estamos de acuerdo con las reclamaciones porque nos hemos volcado a escuchar a los jóvenes. En algo estamos de acuerdo. En que definitivamente todos rechazamos la corrupción y en que definitivamente el ajuste del gasto fiscal tiene que ser extremo porque todos nos tenemos que amarrar el cinturón. Entonces, a veces uno ve en el Congreso de la República que se están discutiendo proyectos que lo único que están haciendo es ampliarle la nómina a más instituciones. Ejemplo, Procuraduría que dice 87 mil millones de pesos de una nómina nueva. Y pues nosotros estamos diciendo, pero si nos están diciendo a nosotros, en últimas la DIAN nos está diciendo, yo no le estoy dando ningún beneficio, solamente le estoy dando un alivio para que me pague después, pero igual me tiene que pagar. Entonces, decimos, bueno, no hay una compensación y no hay una lógica. Entonces, sí me parece muy importante que todos estemos enfocados en que debemos salvar el aparato productivo, en que debemos volver a mover la economía para que realmente pensemos en que a corto plazo, que no va a ser mañana y que seguramente no va a ser este año, podamos volver a los indicadores en los cuales estábamos creciendo antes de la pandemia. Yixi, ¿usted ha hablado con los voceros del paro? Nosotros todos, el sector empresarial, hemos hablado con voceros de paro, jóvenes, con todos los actores que nos han abierto la puerta, todos nosotros hemos estado en reuniones desde las seis de la mañana. ¿Y cómo los sienten? ¿Cómo los sentimos? ¿Se tienen actitud de levantar estos bloqueos, de dar esa opción de volver a reactivar el país o siguen radicalizados? Creo que nosotros lo que hemos visto es que hay actores de todo tipo, o sea, hay unos jóvenes que merecen la intención, merecen y es justo los reclamos que están haciendo en salud, en educación, yo creo que esa es una discusión que todos tenemos que dar. Y también sabemos que existen otro tipo de fuerzas y de organizaciones que también les interesa el proceso de desestabilizar la región. Pero yo creo que si nosotros sumamos el sector privado, el sector público, como funcionarios públicos, dejando al lado el tema político, porque realmente a nosotros nos tiene que importar en la región y el país, independiente de cálculos políticos, nosotros lo podemos sacar. Y podemos ser más los buenos realmente demostrándolo para que podamos identificar esas fuerzas que deben ir a las otras instituciones del Estado. Porque las instituciones del Estado, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, todas deben funcionar. Y eso es una de las cosas que nosotros también hemos aprendido y hemos apoyado. El Estado debe funcionar con todas sus instituciones. Pues, Jixi, muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos conocer tu punto de vista. Gracias. Pues es una lectura muy difícil, Paula, de lo que está pasando con las pequeñas y medianas empresas. Ojalá venga pronto una solución. Gracias por estar con nosotros aquí en Red Banoticias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias.